Resumen de la obra La Florida del Inca-Inca Garcilaso de la Vega teniendo como verdadero título histórico de la Florida y jornada que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto, esta obra de carácter histórico aparece en 1605. El Inca se sitúa en la corriente universalizada y católica en la que estaba inmersa la vida española de entonces. Debate la conveniencia de cristianizar la Florida e incorporarla al imperio español, pues cocibe a España como extremidad de la providencia en el mundo. El texto, dividido en seis volúmenes, fue iniciado en 1585 y recrea básicamente las peripecias y sinsabores de la expedición de Hernando de Soto a los territorios de la Florida. Los testimonios de un participante y dos crónicas cortas son la base del relato. El primer libro está constituido por una detallada descripción de la Florida, los hábitos nativos y el retrato de Hernando de Soto, su primer descubridor. También se adentra un poco a las relaciones de los expedicionarios con su comandante. El segundo libro reconstruye la llegada de Hernando de Soto a la Florida donde se encuentra con rastros de Pánfilo de Narváez. Incluye también el relato de las torturas infringidas a un español por parte de un cacique indio que lo tenía como esclavo. Redondea la narración exaltando la generosidad de un nativo, señor de vasallos, detallando las prevenciones de Hernando de Soto para llevar a cabo el descubrimiento de la península y señalando los hechos que ocurrieron en las ocho provincias a medida que la tropa española las descubría. La Florida del Inca indios y españoles tuvieron cruentos enfrentamientos en la provincia de Apalaches hasta que el cacique que comandaba a los nativos fue apresado y sus dirigidos se rindieron. Las provincias restantes recibieron sin resistencia a las tropas españolas que desconociendo el terreno se internaron por áridas zonas donde pasaron trabajos y hambres. Exhausto logran llegar a Cafachique, en unos de cuyos templos hallaron enormes riquezas. Los caciques de esos territorios aparentaron recibir de buena gana a los invasores, pero todo era una trampa. En la batalla de Máuvila, el ejército de España fue disuelto, viéndose precisado a huir en piraguas hasta Chicaza donde otro grupos de nativos los esperaban. Los pormenores de estas aventuras de la que los españoles no salieron bien librados están recogidos en el tercer libro de la Florida del Inca. El cuarto libro, por su parte, describe el peregrinaje de los conquistadores de lucha en lucha desde la celada de Chicaza pasando por las lides de Alíbamo, Chisca, Capacha, Tulautiangue, donde finalmente se instalan. El penúltimo penúltimo libro trata del fallecimiento de Don Hernando de Soto y los modestos funerales que le hicieron. Sin su jefe, los españoles deben dejar los territorios descubiertos hasta llegar a Río Grande donde fueron atacados por indígenas que produjeron numerosas bajas a sus tropas. El sexto y último libro está constituido por la narración de los hechos que llevaron a los españoles a embarcar de nuevo de la Florida a la Habana. Once días sucesivos duró la lucha a muerte entre los nativos e invasores. Finalmente, estos últimos logran ponerse a salvo en alta mar y tras casi dos meses de navegación llegar a Panuco, donde surgen divergencias entre la tripulación. El libro termina con la narración de la dispersión de los principales comandantes de la expedición. Sin duda la historia del Inca pretende ser objetiva y veraz pero se advierte un afán estético que da al relato una frescura inusitada. En su manera de relatar es muy común la supresión de cuanto resulte poco ejemplar, hecho que se asocia con la intención perfeccionista y depurativa que movía la pluma del Inca.